La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia Católica San Jorge celebró con una serie de actividades el Día del Privado de Libertad, haciendo honor a la Virgen de la Merced, quien en la religión católica es la patrona de los cautivos, no solo físicos, sino también cautivos espiritualmente y de todos aquellos que son los más marginados de la sociedad. Pues hoy celebramos el día, lo principal, Día de la Virgen de la Merced, que es la patrona de los privados de libertad. Por lo tanto, hoy es Día del Privado de Libertad y también Día de la Pastoral Penitenciaria. Sí, estamos celebrando este día con gran alegría. Sabemos que ellos están celebrando toda la semana, porque es toda la semana del Día del Privado, pero el 24 siempre nos toca a nosotros. Entonces ya les llevamos alborada, en la mañana a las 4 de la mañana, allá estuvimos con el padre, y hicimos el ángelus ahí también, les cantamos a los hermanos, reventar de petardos y muy bonito estuvo. Por esto de la pandemia no podemos hacer presencia nosotros porque no hay permiso para ingresar al centro penal y aunque nos hubieran dado permiso, nosotros tenemos que ser muy prudentes. No digamos por nosotros, sino que por ellos, porque cualquiera de nosotros les puede ingresar la enfermedad allá. Entonces todo lo que estamos haciendo este año es virtual. A las 9 empieza la misa, virtual. Ya la grabamos el domingo pasado, estuvimos grabándola con el padre Carlos, y le tenemos una charla también virtual, una charla de autoestima, para que ellos puedan tener esa esperanza, esa confianza de que esta enfermedad va a pasar, que estos tiempos difíciles, porque ellos nos extrañan a nosotros, porque ya tenemos más de 6 meses de no estarlos acompañando, pero también extrañan mucho a su familia. Entonces nosotros les hacemos sentir a ellos de que no se sientan mal, porque ellos creen que solo a ellos los están alejando de ver a su familia. Estamos todos aislados. Entonces, pues es eso. Y unos saludos buenísimos que de Roma vienen también. El padre Humberto, que era pastoral penitenciaria, entonces les envía un saludo desde Roma y les especifica ahí quién es la Virgen de la Merced, por qué esa vocación a nuestra Virgen Santísima como Virgen de la Merced. Y unos saludos que les mandamos todos los agentes de pastoral, algunos ex privados también, que yo sé que les va a gustar muchísimo escuchar los saludos de algunos hermanos ex privados, que les mandan todo, todo es virtual. A las 12 vamos con el almuerzo. ¿Es la actividad que ustedes realizan, la están haciendo con donaciones o es la iglesia que está haciendo la profesión? Bueno, es que iglesia somos todos, va. Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo hoy, gracias a Dios, es donación. Pensábamos nosotros que este año, debido a este problema, de esta enfermedad, pues solo les íbamos a hacer un arrocito con pollo, pero Dios es bueno. Y yo siempre he dicho, todos los años nosotros empezamos así, vamos a hacer lo que podamos. Pero todos los años la gente responde. Y gracias a Dios les estamos haciendo el pollo asado, que ellos eso es lo que esperan todos los años. Un cuarto de pollo para cada persona, estamos haciendo 360 platos solo para ellos. Y todo el pollo, más de 100 pollos donados. Entonces, de uno en uno fuimos recaudando. La gente ya espera esto, más bien nos llaman por teléfono y nos dicen, hermanas, acá tenemos el pollo, acuérdense que nosotros colaboramos. Entonces, así llegamos. Una tan sola persona nos rechazó. De ahí, todo el mundo, como les digo, más de 100 pollos. Conseguimos aproximadamente unos 120 pollos. Entonces, para nosotros es una gran alegría. Y siempre sabemos que el Espíritu Santo está delante de nosotros. Porque nos responde la gente. Para Bolanchito TV, Canal 23, con imágenes de José Fuentes, Rolando Díaz Hernández.